Estamos de acuerdo en eso de que delinquir está feo. Desde Hazte la Lista nuestro mensaje es claro, nunca traspases los límites de la legalidad. Dicho esto, también es cierto que pasearse monopatín por una comisaría de Miami mola todo. Hoy en Hazte la Lista vamos a contarte cosas que molan, pero son ilegales. Dicen que Florida es uno de los estados de Norteamérica con mayor número de leyes estúpidas y razones no faltan. ¡Agárrate! Si estás soltera, lo siento, la ley prohíbe tirarte en paracaídas en domingo. De la misma forma, despídete de esa manía tuya de quedarte dormida bajo el secador en la peluquería. Si a la peluquera le da por denunciarte, podrías pisar la cárcel. Si algún día tengo como mascota a un adorable cerdito, le llamaré Napoleón. ¿Esto es así? Bueno, es así salvo que me vaya a vivir a Francia, en donde se considera un grave delito. Hay muchas teorías sobre el motivo de semejante tontería, pero solo una parece la verdadera. No sabemos es que en el siglo XVII empezó a ponerse de moda, pero el caso es que el célebre emperador prohibió en su momento que un cerdo se pudiera llamar como él. Rabieta, puede ser, pero el caso es que esta ley sigue vigente y nadie entiende muy bien por qué. Una última curiosidad, ¿conoces el libro Rebelión en la Granja de George Orwell? Pues en esta novela uno de los cerdos protagonistas se llama como el emperador francés, aunque sin embargo su personaje representa a Stalin. Levantarte al baño mitad de la noche y tirar de la cisterna sin ningún remordimiento, mola. Pero si estás en Suiza te lo pensarías dos veces, porque en el país del chocolate hay dos factores que lo cambian todo. Uno, allí lo normal es irse a la cama a las 10 de la noche. Y dos, son especialmente sensibles con los ruidos nocturnos. Súmalos y tendrás como resultado que para no molestar a los vecinos, la legislación helvética considera delito tirar de la cisterna a partir de esa hora. Y si te entra un apretón a medianoche, no queda otra que improvisar o vivir en un apartado chalet alpino alejado del mundanal ruido y sobre todo de vecinos quejicas. Las fotos nocturnas con la Torre Eiffel, tan bonitas, tan románticas, tan ilegales, como lo oyes. Hacerle una foto a la Torre Eiffel de noche está prohibido. Si tienes alguna duda puedes entrar en la web oficial turreefel.pagui y leerlo por ti mismo. La Torre Eiffel iluminada tiene derechos de propiedad intelectual y eso, amigo mío, cuesta dinero. Solo tienes dos opciones, tramitar una solicitud legal a la Societad de Explotación de la Torre Eiffel o morir sin tener un selfie bajo la luz de la torre más famosa de Europa. Tú decides. Ya sea cruzando un río a lomos de un oso o maquillado de payaso con la bandera gay de fondo, los memes de Putin son lomas. Eso lo pensamos tú y yo, pero por lo que sea, a él no le hacen tanta gracia. De hecho, ten mucho cuidado si estás en territorio ruso. El Ministerio de Justicia ha incluido los memes de su presidente dentro del apartado delitos extremistas. Y eso suena tal y como es. Al mal. Si la cosa se tuerce te pueden condenar, en el mejor de los casos, a una multa de 3.000 rublos, que son unos 40 euros. En el peor pasarías 15 días en prisión y yo que sé cómo son las cárceles rusas, pero buena pinta, no tienen. Si Internet no molase, ni tú ni yo estaríamos aquí. Aquí es el mejor invento del siglo. Y en el caso de Corea del Norte se trata de un lujo poco accesible a la mayor parte de sus ciudadanos. Por un lado tenemos Kwamjong, una especie de intranet cerrada y controlada totalmente por el gobierno, con unas pocas páginas sobre salud, dieta o información de Kim Jong-un. Aunque también hay un selecto grupo de estudiantes e intelectuales que pueden usar internet convencional, pero siempre bajo vigilancia estatal. Salirse de estos dos cauces es delito y puede estar considerado conspiración contra el gobierno. Lo que en cualquier otro país es una inofensiva noche desafinando con tus colegas, en Filipinas puede costarte la vida. Sobre todo si te atreves con el mítico My Way de Sinatra. Desde 2000 hasta 2010, la canción fue el origen del asesinato de seis personas, de numerosas peleas e incontables trifulcas. ¿El motivo? Según el periodista del New York Times, Norimitsu Onishi, puede ser una mezcla entre las ingentes cantidades de alcohol, la cantidad de armas ilegales que circulan por el país. Y lo más importante, los filipinos no admiten que seas un mal cantante. Sea como sea, la cosa llegó a ser tan crítica que la mayor parte de karaoke filipinos decidieron prohibir esta canción. Transformar la comisaría de tu barrio en un skatepark es objetivamente divertido, pero lo mejor de todo es que, claro, no existe ninguna ley que lo castigue. Y es que, a ver, no hay nadie tan loco como para desafiar a la policía así. ¿No? Pues no, pues no tan rápido. En Miami debieron ser unos cuantos los decididos a jugársela porque es el único lugar del mundo que lo prohíbe taxativamente patinar dentro de una comisaría. Es algo parecido a lo que pasa en Los Ángeles, donde es ilegal patinar en bibliotecas y juzgados. Estas son solo algunas de las leyes estúpidas que aún siguen vigentes por el mundo, pero existen cientos de ellas más. ¿Podrías decirnos alguna que conozcas de tu país? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!